Meghan Markle habría escrito una carta al rey Carlos III pidiéndole una reunión a solas. Bienvenidos. Quédense hasta el final para que se enteren de esta interesante noticia. De acuerdo con Nilsson, corresponsal de NBC News, Meghan estaría tratando de poner fin a esa situación. Luego de haberse llevado a cabo el funeral de estado para la reina Isabel II, muchas cosas han salido a la luz en torno a los homenajes para la monarca, pues además de la imagen de Meghan Markle, derramando amargas lágrimas al paso del féretro, ahora aseguran que la esposa del príncipe Harry anda en busca de ajustar cuentas con el rey Carlos III. Según detalla el portal, The Ely Mail, Nilsson, un corresponsal y especialista en realeza británica, dijo que había escuchado de una muy buena fuente, que la actriz estadounidense envió una carta solicitando una conversación privada con el padre de su esposo. De acuerdo con el citado medio, Sean afirma que Meghan pidió un encuentro, de, uno a uno con el nuevo soberano del Reino Unido para, al parecer, limar asperezas antes de su partida a California con Harry, y que todo esto habría ocurrido después del funeral de la reina, al menos así lo aseguró el reportero real. Ahora le gustaría antes de regresar a California tener una audiencia individual con el rey Carlos III, dijo Neil en un video publicado en YouTube, que ya acumula más 300 mil vistas, hasta el momento, recalcando la valentía de la duquesa de sus ex tras esta supuesta petición. Parece que sería una oportunidad para despejar el aire, extraer los derechos de los errores, y explicar parte de la lógica detrás de lo que han estado haciendo los duques de sus ex en los últimos dos años. Sin embargo, una fuente real acaba de decir que es poco probable que dicha carta le haya llegado al nuevo monarca, y duda de que Meghan Markle realmente haya sido tan irrespetuosa, como para enviar tal misiva durante su duelo. Los expertos reales esperan que Harry y William estén dando los primeros pasos para dejar atrás su problemática relación. Los temores sobre el contenido de las próximas memorias de Harry, continúan ensombreciendo su relación, especialmente después de la entrevista explosiva que él y Meghan, le dieron a Oprah Winfrey, en marzo de 2021 cuando ellos acusaron a un miembro de la realeza de racismo. La tensa relación entre ellos comenzó en 2019, cuando Harry y Meghan se mudaron, pero su enemistad se profundizó, en medio de las consecuencias de la salida de los duques de Sussex de la familia real, y su posterior mudanza a California. Pero al parecer la muerte de Isabel II ha hecho que dejen de lado sus diferencias. Lo último que se sabe es que los duques de sus ex, han emprendido su viaje de regreso a Estados Unidos después de su visita a Londres. Así que de momento la reunión entre Carlos III y Meghan, no se ha llevado a cabo. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerda suscribirte a nuestro canal.